Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo especial para ustedes porque el día de hoy este vídeo es exclusivamente para toda la gente que quiera participar para ganarse una clave de Steam para el juego Tormented Souls. Si no conocen Tormented Souls es simple y llanamente uno de los mejores survival horrors que ha salido en los últimos años por mucho. Hecho por un equipo de desarrolladores en Chile es todo un orgullo latinoamericano y nosotros tuvimos la oportunidad de pasarlo hace poco en directo les voy a estar dejando por acá la lista de reproducción para que puedan ir a ver los directos y ver de qué juego se trata pero también por acá les voy a estar dejando algunas imágenes Please miss, you have to help me get out of here Something strange is happening Everything will be alright, I promise. I won't let anything bad happen to you What the hell is going on here? ¿Quién está grabando estas atrocidades? Es un juego increíble la verdad es que a mí me encantó muchísimo es como una mezcla entre Resident Evil y Silent Hill con toques de Alone in the Dark con toques de Clock Tower nada, es una preciosura, una hermosura de juego que yo quiero que todos ustedes jueguen o bueno, que por lo menos alguna persona afortunada tenga la oportunidad de ganarse y pues nada, saben que también que este es otra de las actividades que estoy tratando de hacer para tratar de agradecerles todo el apoyo que tienen conmigo para todas las personas que están suscritas al canal entonces vamos a estar haciendo este sorteo de Tormented Souls Tengo que aclarar que la copia que voy a estar regalando va a ser para PC para la plataforma de Steam así que ustedes tómenlo en cuenta para ver si pueden o no participar ¿Y qué tenemos que hacer para ganárnoslo? Nada más son cuatro sencillos pasos el primero es estar suscrito al canal que acá se pueden suscribir abajo tener activa la campanita de todas las notificaciones que lo pueden hacer también por acá abajo dejar un comentario en este vídeo con cuál es su juego de terror favorito y por qué aquí abajo lo pueden hacer y por último estar presente en el directo que voy a estar haciendo el próximo domingo donde vamos a estar anunciando el ganador del sorteo ustedes van a tener que mandarme las capturas comprobando que están suscritos si la campanita saben, no, a cualquiera de mis redes sociales ahí en el directo lo vemos la verdad es que yo quiero que alguno de ustedes lo juegue porque este juego está increíble si ustedes son fanáticos de Resident Evil, The Silent Hill y todo el survival horror como tal a ustedes les va a encantar este juego y quiero aclarar que no importa si son nuevos suscriptores si se van a empezar a suscribir porque vieron este vídeo si ya son suscriptores de años no importa todo eso van a estar participando ahora sí, lo único que sí quiero aclarar es que los patrons van a tener doble oportunidad o triple oportunidad dependiendo de cuál sea el nivel en el que están suscritos y si ustedes quieren también ser parte de esa ventaja se pueden suscribir desde ya sin más que regar gente espero que participen les deseo muchísima, muchísima suerte muchísimas gracias por todo el apoyo espero que quien se lo gane pues que disfrute muchísimo de Tormented Soul porque es un juego increíble nada, les deseo un muy feliz fin de semana y nosotros nos vemos hasta la próxima